Es difícil de escribir, pero así mismo como las mismas emociones que se sentían en las primeras Olimpiadas, igualito así para esta segunda. Así que no ha cambiado nada en esos cinco años. He tenido varios cambios, de entrenador, de mi vida, he estado trabajando también estos últimos seis meses, entrenando, trabajando, así que he tenido varios cambios. Pero definitivamente para lo mejor. Para Río, pues estamos trabajando más cantidad, largas horas, más cantidad de clavados, más levantamiento de pesas. Pero entonces estos últimos cinco, cuatro o cinco años, pues hemos estado trabajando un poquito más inteligente. Nos estamos enfocando más en la calidad en comparación a la cantidad. En cuanto a eso, pues ha sido un poco distinto. El clasificatorio que fue en la Copa del Mundo este pasado mayo me ayudó un montón, pues porque brinqué en la piscina. Brinqué en la piscina donde voy a competir ahora, que me dio ese poquito de experiencia y ese feeling de las plataformas y el ambiente. Y entonces va a ser, yo diría que completamente igual. Son los mismos atletas con los que voy a estar compitiendo ahora. Así que ya estuve expuesto a la competencia y al nivel también que se va a estar dando aquí. Definitivamente cuando fui a la piscina hoy ya habían un poco menos nervios. Sí estaba un poquito cansado porque llegamos ayer a las cuatro y entonces casi no dormimos esta noche. La noche pasada nos levantamos como a las dos de la mañana, así que lo que tenemos son tres horas de dormir. Pero definitivamente súper relajado hoy, nada de nervios, así que todo tranquilo. Puerto Rico tiene que estar pendiente. Gracias a ustedes por su apoyo. Bueno, desde la Copa del Mundo hasta acá, hasta ahora, nos va súper bien. Él está más animado, está más feliz más que nada. Hemos entrenado súper fuerte en el condicionamiento físico más que nada. Para tratar de rebajar el par de libras y ponerlo un poquito más liviano y más rápido en el aire. Y se ve súper. Desde la Copa del Mundo hasta ahora, se ve bien, se ve listo. Como olímpico, yo puedo ver a Rafael más que nada. Tiene un talento inmenso. Está completamente dedicado, trabaja muy fuerte y es muy dedicado al deporte. Y sí, el talento de él es increíble. Una de las cosas que trabajamos es obviamente subirle el grado de dificultad porque pensábamos que necesita un poquito más para estar en los primeros tres. En las Olimpiadas, para darnos un chance de terminar en los primeros tres, tenemos que subirle el grado de dificultad. Y le añadimos tres y media atrás en B, que es uno de los saltos que trae un poquito más de grado de dificultad. Sobre la lista de él ahora, comparado al 2016, tiene más grado de dificultad. Y se ve muy bien. Estas son sus segundas Olimpiadas. Ya tiene la experiencia, ya sabe qué esperar. En relación a la competencia, ya él sabe qué es lo que viene. Y nada, esa experiencia lo va a ayudar muchísimo, especialmente en las finales, más que nada. Ya yo creo que en las primatorias, obviamente, ya sabe lo que tiene que hacer. En las semifinales también, para entrar a las finales. Y ya en las finales, sabe exactamente qué presión va a sentir y qué tiene que hacer. Gracias. 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 Gracias.